Bueno, seguimos haciendo más un poquito de noticias. Vamos a conversar con Verónica Lasta, Secretaria General de la Unión Básica. No me olvides que tiene su asiento aquí en la capital provincial. Verónica, gracias por atenderme. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ramón? Muchas gracias a vos por comunicarte. Yo muy bien. Quisiera saber cómo estás vos. Por un lado, desde lo personal y desde lo político, imagino que están atravesando un momento bastante intenso, fuerte y de mucho análisis dentro del peronismo. Mira, es un momento, yo lo considero como un momento bisagra. Yo vengo de una familia peronista desde mi abuela, que fue la primera delegada de Evita en Peronegro, y desde mi padre, que desde que nací, uno que escuchó cantar la muerte peronista, estuvo militando desde chica. Y realmente ver cómo hoy el partido justicialista del distrito Peronegro se encuentra es lamentable. Por eso me parece que es momento de hablar y de decir lo que las unidades básicas, lo de los militantes de base, pensamos y queremos para nuestro partido justicialista. Un partido es un partido emblemático, un partido nacional, con ideologías, con principios, y no puede estar sumiso a una colectora a nivel provincial. Nosotros no podemos perder nuestra identidad. Nuestra boleta tiene que tener el escudo de Peronegro y Evita, tiene que tener el escudo peronista en la cara de Peronegro y Evita. Son emblemas que nosotros seguimos, que nos representan, y como peronistas, como militantes, es una forma de ver la vida y de cómo vemos la política de Estado y cómo tiene que llevarse la política de Estado de un gobierno. Y para nosotros no es lo mismo cualquier presidente, para nosotros no es lo mismo un alternativo u otra. Nosotros defendemos una ideología y por eso me parece lamentable que la dirigencia hoy del peronismo institucional, pero no la hoy constatativa de todos los militantes de Río Negro, hayan tomado esta décida de ir en una colectora, en un acuerdo, incorporando quizás justificativos que no lo son. Es decir, porque uno puede hacer grandes acuerdos de los grandes temas políticos o de los grandes temas que interesan a Río Negro, pero sin perder nuestra identidad. peleando y discutiendo y llegando a acuerdos, pero siempre con nuestra mirada, con nuestra ideología de por medio. Entonces, por eso me parece que son más cuestiones personales, individuales y no colectivas. Y hemos visto muchas veces que algunos compañeros se han ido a otro partido, han dejado de estar militando en el peronismo, pero nunca nadie se animó a esto, a entregar el partido justicialista, a que nuestro sello quede sumiso a otro sello. Porque hoy con la nueva modificación de la ley electoral, la parte de la boleta va a estar con un color, después con otro, y después depende en qué circuito o localidades hacia Pueblo, no como otro color. Perdemos todo tipo de identidad, todo tipo de ideología, de tradición. Ahora, Bermica, te pregunto, cuando uno analiza meses para atrás los acuerdos, las gestiones en conjunto entre Doñate y Berentinec, es como que todo hacía presuponer de que algún tipo de acuerdo se iba a llevar adelante. Quizás no se esperaba este, pero sí, hasta algunos hablaban de que Doñate podría haber sido el compañero de Ford, o alguna cosa por el estilo. Como se dice en el café, ¿ustedes no sienten que, a pesar de que esto ya era como un anuncio que se iba a realizar en algún momento, encuadrado dentro de algún aspecto de esto, los acostaron, porque como que se durmieron pensando que no iba a ocurrir? No, sí, había indicios de que esto iba a pasar, uno siempre dice en la jerga o en el café, nunca pensábamos que se iba a animar a tanto, y hubo manifestaciones, pero el tema es que acá las decisiones pasaron por reuniones del Consejo del Partido por WhatsApp de 10 minutos, con una antelación de una hora para llamarlas, y no consultándole a las unidades básicas, que son los representantes de los militantes, los que representan la voz de cada uno de los militantes en cada una de las localidades. Hay más de 40 unidades básicas reconocidas en toda la provincia, y en ningún momento hubo una consulta, una posibilidad de haber hecho una reunión presencial y poder uno expresar lo que sentía. Nunca se pudo generar reuniones con todos los sectores y poder discutir los temas, porque hay que animarse a hablar y hay que animarse a discutir, y a saber escuchar lo que el otro quiere y uno dar su opinión. Pero para eso hay que animarse a escuchar lo que el otro tiene que decir, y uno aceptar, y podemos tener diferencias, pero en esa diferencia quizás podemos llegar a lograr algunos consensos. Pero cuando no queremos escuchar, cuando no queremos debatir, cuando no queremos escuchar la opinión del otro, y únicamente buscamos lo que consideramos que para unos es un beneficio, porque es un beneficio para algunos y no para el conjunto, ahí empiezan a haber estos problemas y estas situaciones que todo es por redes sociales o uno se va enterando por los medios lo que va haciendo, o por los acuerdos que se van a generar. Ahora, Verónica, te consulto también, ¿vos crees que esto es solo responsabilidad de Doñate haber llegado a este camino, haber tomado este tipo de acuerdos, o tiene que ver también con que el partido estuvo adormecido, quedado esperando a ver qué pasaba? ¿En qué responsabilidad le atribuís a la otra dirigencia de tu partido? Yo creo que cuando uno llega a determinados lugares, la responsabilidad es del conjunto. Lo que pasa es que hay dirigentes que tienen mayor responsabilidad, tienen mayor protagonismo, y otros tienen menos responsabilidad. Pero cuando uno llega a determinados niveles, somos todos en mayor o menor medida, no somos culpables o somos parte de donde uno ha llegado. Pero hay gente que tiene muchísima más responsabilidad, y tienen cargos en los cuales tienen que dar el ejemplo, y más que nada, de hablar, de buscar consenso, y de escuchar, más que nada de escuchar a los que representan. Creo que ese es el problema que nos hemos tenido en estos últimos años. La pandemia, por un lado, nos generó que no nos podamos encontrar, pero después que pasó la pandemia, tampoco nos encontramos, o pudimos generar reuniones, y hasta lo que te voy a decir, a escuchar al que opina distinto. Y ahí ver cómo podemos resolver la situación del Partido Judicialista. Pero entre todos, y escuchar lo que quieren cada uno de los militantes, y para eso que representan, porque si no es, decimos que representamos, pero no los escuchamos. Y la mayoría de los militantes no quieren este acuerdo, no quieren ser parte de un acuerdo con el conjunto Somos Río Negro, y perder nuestra identidad. Y te pregunto, ¿para ustedes esto es ya cosa juzgada, o es una posibilidad que se pueda modificar de alguna manera? Yo creo que para mí es cosa juzgada, porque no hay indicios de querer otra alternativa, de buscar otra alternativa, de lograr esto que te digo, de poder dialogar, de poder generar puntos de encuentro. No hay... Yo lo veo más como una cosa juzgada. Pero sí, como militantes, y sí como representantes de unidades clásicas, tenemos que decir lo que opinamos, tenemos que hablar, no nos podemos permitir estar callados ante esta situación. Tenemos que dar nuestra opinión. ¿Y cómo es el tema este de las candidaturas de Orne por un lado, de la de Gustavo Casas por el otro? ¿Cómo se va a encuadrar esto? ¿De qué manera se convirtieron en candidatos? ¿Serán candidatos de ustedes? Yo creo que nosotros como penalistas tenemos que tener una alternativa y una propuesta penalista. Y la tenemos que construir entre todos. Entre todos, lo que no queremos es conocer este acuerdo con Juntos Somos Real Negro. Lo ideal es tener un candidato propio con el sello del Partido Judicialista y con la dirección propia. Pero si no es posible lograr todos los acuerdos y los conceptos que sean necesarios para tener una representación penalista el 16 de abril en el cuerpo oscuro. El 16 de abril es el que está acá a la vuelta de la esquina también, ¿no? Exactamente, está acá a la vuelta de la esquina, por eso me parece que todos los militantes y todos los que somos parte de diferentes unidades básicas tenemos que hacer la voz y tenemos que decir lo que pensamos. Para lograr estos conceptos, para que no sea, que no pase desapercibido, porque esto es muy grave lo que están haciendo con el Partido Judicial. Verónica, gracias por atenderme. No, gracias a vos. Que estés muy bien, hasta pronto. Hasta pronto, un beso grande. Igualmente, gracias. Hablábamos con Verónica Lastra de la unidad básica Viedma No Me Olvides acerca de este situación que se plantea de los peronistas que no están conformes con este avance de acuerdos entre el senador Martín Doñate y Juntos Somos Río Negro. Bueno, dejarnos tu comentario, entra a Mapuchito Noticias en YouTube, que lo repito, entra a YouTube, buscamos Mapuchito Noticias, suscribite que es gratis, dejarnos tu comentario ahí, así lo podemos ver. Le vamos a dar like seguramente para que veas que sí lo leímos, porque queremos saber tu opinión sobre todos los temas, en este caso, sobre esta nueva situación que le toca vivir al peronismo de Río Negro. Gracias. Gracias.